Vulnerabilidades y amenazas. Tanto la confidencialidad como la integridad y la disponibilidad de la información son elementos fundamentales de la seguridad de la información. Esta puede verse afectada negativamente por las amenazas y las vulnerabilidades. Pero, ¿qué son? ¿Cómo afectan? ¿Qué es importante definir y entender de ellas? Vulnerabilidades. Se trata de aquella debilidad o fallo de seguridad que se presenta en un sistema de información que puede estar compuesto por software, hardware y otros componentes y servicios tecnológicos, generando riesgos de seguridad de la información. Las vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por acciones no deliberadas, como errores humanos y fallos técnicos no intencionados. También pueden ser explotadas por acciones intencionadas de atacantes internos o externos. Se pueden presentar en diversos elementos o activos de información, tales como el software, el hardware, las personas, la infraestructura, las redes, las bases de datos y otros tipos de activos relacionados. Amenazas. Es toda aquella acción o serie de acciones que aprovechan las vulnerabilidades para romper la seguridad de los sistemas. Una amenaza genera un efecto negativo, el cual puede entenderse como un impacto adverso, resultado de la violación de los principios de seguridad de la información. Las fuentes comunes de amenazas de ciberseguridad suelen ser el malware o código malicioso, la ingeniería social, las amenazas persistentes avanzadas APT y las botnets. Las amenazas se pueden agrupar por los siguientes tipos, amenazas por desastres naturales, amenazas de origen industrial, errores y fallos no intencionados, ataques intencionados, amenazas por desastres naturales, fuego, daños por agua, desastres naturales, amenazas de origen industrial, desastres industriales, contaminación mecánica, contaminación electromagnética, avería de origen físico o lógico, corte de suministro eléctrico, fallo de servicios de comunicaciones, emanaciones electromagnéticas, errores no intencionados, errores de administrador, errores de monitorización, errores de configuración, deficiencias en la organización, difusión de software dañino, escapes de información, vulnerabilidades de los programas, errores de actualización, software y hardware, pérdida de equipos, ataques intencionados, manipulación de la configuración, suplantación de identidad de usuario, abuso privilegios de acceso, difusión de software dañino, alteración de secuencia, interceptación de información, modificación deliberada de la información, manipulación de programas y equipos, robo, indisponibilidad del personal. Gracias. 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 Gracias.